¡Uy! ¡Ja ja! Y ahora... ¡Ahora sí! ¡Rico! ¿Para que la goce? ¡Daniel! ¡O sea la Pepe! Me dicen chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la nielecita que no dejo de chupar Será por la nielecita que no dejo de chupar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita ¡Uy! ¡Vos a la Carlos! ¡Rico! ¡Ajá! ¡Órale Checo! ¡Ay este no sigue! ¡Checo! ¡Otra vez! ¡Y para mi amigo! ¡Ven a un bus! Me dicen chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la nielecita que no dejo de chupar Será por la nielecita que no dejo de chupar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale el compás de chuparrosita Para que la voce Valdemar Dos Valdemar Allí en la manga Es mi hermosa trabajo Véjico Sal, 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 sal Mueve la barriga, mueve la barriga Cioma Jeje José la bendí Hola Guadalupe No seas así hombre Báilale mi negra Báilale mi negrita Báilale el topaz De chuparrosita Báilale mi negra Báilale mi negrita Báilale el topaz De chuparrosita Báilale mi negra Báilale mi negrita Báilale el topaz De chuparrosita Báilale mi negra, baila mi negrita, báilale al compás y el chuparrosita ¡Uy! Otra vez, la ardilla de los dedales ¡Venilaca! ¡Se fue!